Buenas, 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 de la buena con ustedes de la comunidad UnderClan, deseo que estén haciendo un día de super éxito, acá con mi amigo Sonic les venimos a traer un nuevo video de Axie Infinity, ya salieron las cartas de los ojos, ya saben que están anunciadas ya las cartas de la boca, de la espalda, de los cuernos, de la cola y de las orejas, si no vieron los videos se los dejo por acá arriba, la lista de reproducción de videos que ya hice explicando las cartas, todos los adelantos que han dado y hoy vengo a traer lo que nos faltaba, la parte que nos faltaba, las cartas de los ojos, vamos a compartir pantalla como siempre digo, recuerden que toda esta información la pueden encontrar no en mi Whatsapp, sino en el Discord de la comunidad UnderClan, que te invito a que te sumes si todavía no sos parte, acá abajo voy a dejar en la descripción el link para que te sumes ok, siempre vamos a tener acá toda la información relacionada a Axie y Axie nos replica la información que postea en su canal oficial, así que acá tenemos el posteo de las cartas de la boca vamos a entrar rápidamente y vamos a revisarlo, como siempre recuerden que los valores de daño y demás pueden verse modificados una vez que se haga el testeo, la prueba, la primera etapa de prueba, ok, pero bueno, este sería el adelanto de cómo serían las cartas de los ojos, vamos a arrancar por las primeras, son las de la planta, si, la primer carta es coste 1, nos cura por 45, se llama Papi y dice, es una carta de skill, dice que tarjetea o sea, se la puedo poner a cualquier aliado y cuando sea que esta carta se gane, vas a curarte por 20, ok, próxima carta, coste 1, pega por 60, es una carta de ataque, la carta se llama Confusión, dice que agrega una carta de Confusión en la pila de discard del oponente, ok, próxima, coste 2, nos cura por 50, la carta se llama Cucumber Slice, es una carta de skill, dice que gelea a tu equipo y aplica 5 de Healing Boost, o sea de curación aumentada, próxima carta es un coste 0, si, la carta se llama Blusum, es una carta de skill y de Vanish, si, que desaparece, dice que pone una carta de planta en tu mano, si, de tu carta, de tu mazo de cartas, o sea, te agrega una carta de planta a tu mano, bien, eso es lo que es las cartas de planta, vamos a los ojos de lo que serían los reptiles, primera carta, coste 0, nos cura por 25, la carta se llama Gecko, es una carta de skill y dice que Disaxi pierde 50 de vida y gelea y limpia un debuff en los otros aliados, ojo, bien, está bueno, te saca un poco de vida, pero a la vez cura a los aliados y le saca el debuff, me sirve, próxima carta, coste 1, nos cura por 50, entiendo que esto que cura a los aliados, lo que cura es esto, el 25. Próxima carta, es coste 1, nos cura por 50, la carta se llama Tricky, es una carta de skill y dice que si sos el primero en atacar, en lanzar, en jugar, vas a swapear, cambiar esta carta por una carta seleccionada de tu pila de Vanish, de las cartas estas que desaparecen, o sea, la vas a poder intercambiar por una de ellas. Además nos va a curar. Próxima carta, es un coste 0, la carta se llama Scar, es una carta de skill y de Vanish, y dice que pone una carta de reptil en tu mano, Scar from your draw pile, claro, en tu mano de tu mazo, después desaparece. Bien, coste 1, la próxima carta pega por 25, se llama Topaz, es una carta de ataque, dice que genera 10 de daño extra por cada carta de Vanish que tengamos. Buenísimo, 25 más 10 por cada Vanish, hojaldre. Bien, vamos a los ojos de las bestias. Primera carta, coste Cerati, se llama Seal, la carta es una carta de skill y de Vanish, dice que agrega una carta de bestia a nuestra mano, de nuestro mazo. La próxima es un coste 1, pega por 60, Little Pass, se llama, es una carta de ataque y dice que aplica vulnerabilidad por 4 turnos. Hay que ver bien cómo funciona eso de la vulnerabilidad. Bien, ya igual hemos hablado de esto en otros videos. Próxima carta, coste 0, se llama Pupi, es una carta de skill y de Vanish, dice que agrega una carta de bestia a nuestra pila de descarte en nuestra mano. Las otras agregan cartas de nuestro mazo, y acá está habla de la pila de descarte, o sea, cartas que ya usé. Ojo. Próxima y última, coste 2, pega por 50, Chubi, se llama la carta, es una carta de ataque y dice que ataca a todos los enemigos, básicamente. Ojo con esta carta porque pega por 50 y ataca a todos los enemigos. O sea, incluye a los Summon, teóricamente. Si es así, pega un montón, porque serían 3 Axies, más puede haber 3 Summon, 50 por 6, son 300 de daño. Es una locura. Próxima carta, The Bug, vamos ahora, los bichos. La primera, coste 0, la carta se llama Bookworm, es una carta de skill y de Vanish, y nos agrega una carta de nuestra pila, ¿ok? Una carta de bicho. La próxima, coste 0, se llama Nerdy, es una carta de skill y de Vanish, y dice que va a discardear 2 o más cartas. Una o 2, creo, debería ser. Ah, no, 2 o más, claro. Y después ganás 2. O sea, esto es así, la carta es coste 0, ¿y qué hace? Si vos tenés en tu mano 2 cartas que no te sirven, usás esta, desaparecés esas 2 y ganás 2, ¿entendés? Extra, o sea, haces como un intercambio y capaz que te vienen 2 mejores. Está buena. La próxima es un coste 1, la carta se llama Neo, es una carta de skill y de Vanish, y dice que mira 4 cartas de tu enemigo, de la pila del mazo de cartas de tu enemigo, mirás las 4 primeras, las 4 de arriba, para ver qué le viene. La próxima y última es coste 1, pega por 50, se llama Kotaro, es una carta de ataque y dice que ataca a un enemigo de manera aleatoria y aplica la Deathmark por 4 turnos. Ojo con esto, ¿eh? Hay que ver qué hace la Deathmark. Se hace que todos le peguen a ese, se hace que reciba como un daño más fuerte, como un crítico. Ya sabemos que igual no hay críticos, hay golpes de furia, pero hay que ver. Bien, vamos con las cartas de agua, los ojos de los Aqua. Primera carta, coste 1, pega por 60, es una carta de ataque. Slipless, se llama la carta, y Shuffle One Dice, agregás un Dice en la pila de descarte de tu enemigo. Hay que ver qué hace ese Dice. Debe ser algo negativo, claramente. Próxima, coste 0, Clear, se llama la carta. Es una carta de skill y de Vanish, y discartea, bueno, lo mismo que había dicho la de bicho. Te sacás 2 de la mano y ganás 2 extra. Próxima, coste 1, pega por 60. Jero, se llama la carta, es carta de ataque, y aplica frágil por 4 turnos. Hay que ver qué hace el frágil. Próxima, coste 0, Telescope, se llama, es una carta de skill y de Vanish, y dice que agrega una carta de agua a tu mano, de tu mazo. Bien, y por último, tenemos las cartas de pájaro, los ojos de los pájaros. Coste 1, la carta se llama Mavis. Mirá, justo Mavis. Es una carta de skill y sumonea un Mavis. O sea, te agrega un aliado que es el Mavis, hay que ver qué hace ese Mavis. Bien, próxima, coste 0, Lucas. La carta, la carta se llama Lucas. Es una carta de skill y de Vanish, y dice que agrega una carta de pájaro a tu mano, del mazo. Próxima carta, es coste 1, pega por 60. Lidl Aoun es la carta, y a ver, es una carta de ataque, Lidl Aoun. Bueno, funciona como todos los Lidl Aoun. Por cada Lidl Aoun que tengas en esa batalla, vas a ganar 6 de daño extra. Ya dijeron que es acumulativo, lo leí por ahí por algún tweet, entonces sería 66, 72. O sea, pega una banda Lidl Aoun. Es como el Nude Cracker. Y por último, carta coste 1. La carta se llama Robin. Es una carta de skill y sumonea a Lidl Robin. O sea, te agrego un aliado Lidl Robin, que hay que ver qué es lo que hace ese aliadito. Bueno, estas fueron todas las cartas de Ojo. Deseo que les haya gustado el video. Me encantaría que dejen sus comentarios para ver qué opinan, qué piensan, que está mejor, está peor. Cuáles son las cartas ahora que les parecen que estarían más rotas. Entre todos los videos que vimos, de todas las partes, cómo ven sus Axis, cómo les parece que van a servir, no van a servir. Cuéntenme qué ven, qué opinan. Los leo acá en los comentarios. Por favor, si les gustó el video, déjenme su like, suscríbanse y activen la campanita para poder ver todos los próximos videos que haga. Y además para ayudarme a crecer. Esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Los saludo con mi amigo Sonic, de la buena DunderClan, y será hasta la próxima. Bye, 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 bye. Chau.